Me prendo un churrito acá, me pongo a fumar y así ¿Currito? Ajá, como de mota, pues Ah, entonces drogas, entonces No, pues marihuana, no es droga, marihuana, es como un cigarro, pues Es un buen trabajo, tiene buen sueldo y todo, pero de verdad creo que no eres el perfil para nosotros No, bro No, perdón ¿Pero por qué, bro? ¿Qué hice, bro? Ay, no, güey A la madre, güey Ya, es que siento que no, no, así vas a estar trabajando No, espérame, espérame, espérame bien rápido, es que está bien, buenos chismes Amigos, el día de hoy nos encontramos en Guadalajara, estamos aquí con Dino Dino tiene una agencia donde trabaja con muchos restaurantes Entonces me dio la idea de poder hacer las entrevistas a la gente de aquí Entonces pues el día de hoy vamos a ir con Blas Le dije a este Gucci que hiciera la broma con Alex, aquí el Blas, para ver cómo sale Y si es uno de los restaurantes que llevo para que, uno de varios, ¿verdad? Por si quieren, ahí tiene un restaurante en Guadalajara y quieren posicionarse en redes Pues hablenme a mí, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar ignorando completamente la entrevista Díganme ideas, vamos a estar aquí varios, varios restaurantes, varios días aquí Así que dejen su mamá para que like Legó, 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 legó Buenos burritos, para que vengan a Blas Nos va a grabar nuestro compa aquí de Guadalajara ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, qué onda? Saludito, legó, 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 legó Ya me estás grabando, ya estás grabando Voy a preguntar por Alex Buenas tardes, busco a Alex Oh, sí, yo estoy Hola Alex, ¿vengo aparte de Yadir? Sí, me irás un poco tarde, pero ahorita salgo Ah, ok, gracias, bro Ya llegué tarde Sí, bro, no, yo estoy listo para chambiar, bro Sí, ok, ¿tiempre irás tarde o...? No, es que fíjate, como que apenas voy llegando a Guadalajara, pues Entonces yo apenas me estoy ubicando Como me vi en Didi Pues es lo que pasó, bro Pensé que era otro lugar y lo puse mal Pero ya sé dónde es Ya sé dónde es Ok No pasó, ¿tú es? Sí, no, no vuelve a pasar Ok Yo creo, pues yo creo, al menos que se me haga tarde por cualquier razón Vea, hay que ser honestos, pero Pero pues estoy listo para chambiar, cualquier cosa ahí Ok, bueno, ¿nos sentamos para entrevistarte un poco? Sí Está chido, ¿eh? ¿Cuánto tienes aquí ya? Un año ¿Un año? ¿Has probado burritos? Sí, sí, allá donde soy, fíjate, yo vengo allá de Mexicali Ah, sí, allá venden un montón de burritos ¿Qué es lo que vendes, bro? Ah, es burritos de estilo de California ¿Es toda huesta? Ah, no No sé de quién era, bro Ah, ¿has trabajado en restaurant antes? Ah, pues trabajaba en el McDonald's, bro ¿Tienes tu currículum? ¿Cómo te pedí? Oh, es que pues te digo que voy llegando aquí, pues Entonces, ah Pues sí, bro Voy llegando apenas, pues Ah, entonces ¿Puedes platicar un poco de tu currículum entonces? ¿Cómo no le dijiste? Ah, sí ¿Cómo qué, bro? ¿Cómo qué quisieras saber? ¿Cuánto tiempo trabajaste en McDonald's? Oh, en McDonald's trabajé como... A ver, espérame Es que me están contando Es que ahora, pues Como ahora sale el juego de GTA 6 No sé ¿No se han mirado? No Vamos a comprar el juego Lo voy a comprar en Xbox ¿Comprarás mucho videojuego? Ah, pues a veces, güey Me prendo un churrito acá Me pongo a fumar y así ¿Churritos? Ajá, como de mota, pues Ajá Y pues, ah Sí Sí, bro Ah, tú Ah, tú haces drogas No, pues marihuana No es droga, marihuana Es como un cigarro, pues No, ¿no fumas tú? No, a mí es el ligado aquí No, a mí sí me gusta ir a trabajar, güey Bien así, bien pegado, güey ¿Trabajas así? Sí, güey, no, trabajo mejor, güey Así, güey Ah Es que, no, es parte de las reglas aquí Que no hacer eso Ah Sí Ah ¿Me puedes contar un poquito? ¿Sí sabes cómo cocinar bien? ¿O cocinas en tu casa? Ah, bien Ah, bien Ah 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 Sí, es muy importante ahorita Es que también tengo otras cosas que hacer Y para la entrevista Sí, bro Es que Sí, bro Ya, güey Ya Ok Wow Ok, ¿quieres que lo hacemos otro día? Porque también no puedo estar así No, pero es que Como Es que me están diciendo No puedo creer esto, güey ¿Siempre estás en tu celular todo el tiempo? ¿Mande? ¿Siempre estás usando tu celular? Ah Es que también es otra regla aquí Que no pueden estar en tu celular Es que no sé por qué no, no, no agarra, bro Lucero What's up, Bob? Oh Ah, una fundación de perritos Sí Ah, ¿la vas a apoyar o qué? Sí Sí, los tenían así como Como para que no puedan Ah, perritos de la calle me imagino, ¿no? Ajá Ay, pobrecitos perritos Sí ¿Dónde? Ah, está Me puse Estamos en el... No, espérame, carnal Es que, que, que falta el respeto ¿Qué? ¿Qué pasó? No, es que... No, para nada Es que estoy aquí en una entrevista Pero no sé, creo que... Como que no sé, pero... ¿Y qué pasó con los perritos? ¿De dónde son? Pues, son de... De hecho, son de allá de Guadalajara Pero... Oh, no Por eso te hablé Porque me acordé de ti Que estás ahí Sí, pues me vine a vivir a Guadalajara un rato Pero nada Como que me voy para atrás No, no me cae aquí La neta Está... Debolido No, no se cayó Sí, por eso te hablé Porque, pues, me puse medio tristeza los perritos Y te quería hablar ¿Y tu tía Panchita? ¿Cómo está? Pero... Ah, está bien De hecho, la fui a ver ayer ¿Quién va a tener que ir, no? ¿Mande, bro? Voy a tener que ir No, no podemos estar haciendo esto Ay, sí, bro Es que, a ver Oye, ahorita te hablo Si quieres, nomás para... Es que ando haciendo una entrevista Ahorita, en lo que me desocupo Ahí, ahí hablamos Ah, ok, está bien Ok, bye, chao 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 Es que, honestamente Se me hace un poquito desrespeitoso Esa morrita, güey Chalamare, güey Natash Ya está pensando en mí, bro Dice que está pensando en mí Ah... Sí, pero, a mí, ahorita Es como tú y yo En una entrevista Te estoy dando mi tiempo Y siento que no lo estás valorando Pero sí, es que, pues, te digo ¿Qué podemos hacer, bro? ¿Qué es el trabajo? Ya, I mean Es... Es cierto que es un buen trabajo Tener buen sueldo y todo Pero, de verdad Creo que no eres el perfil para nosotros ¿No, bro? No, por eso Pero, ¿por qué, bro? ¿Qué hice, bro? Ah... Vamos a poder ofrecerte trabajo aquí A ver... Ya me ganaron el partido, el juego No hacen apuestas aquí, ¿no? Algo Eh, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó siempre? Aquí andaba con unas plebitas Entonces íbamos a ir para allá Ah, pues, ¿a poco sí? No te la voy a creer, güey Ya te había mandado mensaje No me contestabas Ah, es que ando en una entrevista de trabajo, güey Nah, ¿la entrevista ahorita para qué, güey? Si aquí hay feria Yo no sé por qué ando batallando Pues, es que mi mamá, güey Quiere que haga un trabajo, güey Ya no puedo robar allá en el Oxxo, güey Nah, 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 déjate de cosas Tú no estás para trabajar ¿Tú crees? Tú estás para que te mantenga Sí, voy a buscar una Sugar, ¿verdad? Ajá, ¿y de qué era el trabajillo ese? No, pues, aquí venden burritos Se miran bien, pero no sé Pero, a ver, voy a probar una De vendedor de burritos Gracias, bro Ah, ah, ahí para la otra, entonces Voy a, voy con las burritas Chido Chido ¿Eh? No tienes el trabajo Oh, ¿no? Ah, no, pues Era, pero no, no, no Bueno Ah, entonces, ¿a dónde les vamos a ir, pa? Sí, pa, ahorita jugo pantaladita Sí, pues yo estoy en una foto Oye, graba su car... No, es que te voy a hacer una broma, bro Aquí está el otro Déjame, le digo que era una broma, bro Ahora, pa, oyes, bro No te vayas a querer ir a Yair Me hizo que te haga una broma, bro Pero es una broma, mira Estoy jugando, ahí te ves este güey todo el tiempo Entonces, estamos jugando Pero sí oye ahorita te hablo pa si entonces que si bro esa tengo una sección donde ignoro personas pues no o sea que hago entrevistas pues pero pues es una broma normal yo pienso que era la peor entrevista de mi vida no pero es una broma bro no te vas a creer bro eso fue divertido si fue divertido no si bro no